El presidente se está despidiendo de parte de la tripulación que participará en esta expedición. El presidente se está despidiendo de parte de la tripulación. El presidente se está despidiendo de parte de la tripulación. El presidente ahora se dispone a saludar a todos los asistentes desde Proa, también un saludo a la prensa y se dispone a descender del buque de investigación científica Humboldt. El presidente empieza ya a descender la comitiva que ha acompañado al presidente a la visita a las instalaciones del buque de investigación científica Humboldt. Estamos todos ya descendiendo porque el presidente va a ser el último en descender y al mismo tiempo le harán los honores correspondientes a su alta investidura. Hay mucha expectativa y emoción entre los asistentes y el propio presidente, también se ha mostrado muy emocionado, lo dijo en su discurso, se siente muy orgulloso de ser partícipe de este momento. El presidente desciende ya del buque de investigación científica, saluda para la prensa, para la foto, que seguramente será la primera nota de los diarios del día de mañana porque este acontecimiento es trascendental tanto para la Marina de Guerra del Perú como para la investigación científica peruana. Es un momento importante ya que después de cinco años se retoma esta expedición. Señor capitán de navío, Colbert Ruiz Roa, para dar inicio a la vigésima primera campaña del Perú a la Antártida. Ahora se va a solicitar el permiso para iniciar esta vigésima primera expedición a la Antártida a cargo del capitán de navío Colbert Ruiz. El capitán de navío solicita el permiso. Al presidente de la República, el cual ha sido concedido y en breves instantes ya se realizará la ceremonia del zarpe, el momento del zarpe o de la partida del buque que se alejará de este muelle marginal de la base naval, iniciando así su expedición que durará 82 días hasta culminar sus labores en la base en la estación Machu Picchu en la Antártida. Están los tripulantes, los científicos y profesionales que van a ser parte de esta travesía importante para la ciencia y la tecnología peruana. Los resultados que se van a lograr serán un aporte trascendental para evaluar acciones que permitan contrarrestar los cambios que está generando el calentamiento global, los cambios de comportamiento en las especies marinas así como los cambios de temperatura que generan estos vientos fríos que se entremezclan con los vientos cálidos que hoy están alterados por el fenómenos del calentamiento global. Por lo menos estas investigaciones van a dar alternativas o explicaciones que permitan tomar prevenciones para que los cambios que se generen no afecten nuestra biodiversidad, no afecten tampoco nuestro comportamiento y en todo caso también estar preparados para cualquier situación. Los miembros de la tripulación, los navegantes están ya a punto de elevar la escalinata que es lo único que hace que el Humboldt tenga contacto con el muelle. Y ya en breves instantes se estará procediendo al zarpe. Ya la banda de músicos de la Marina de Guerra del Perú también interpreta las marchas que le da un poco de color a este momento importante el mandatario acompañado de los ministros de la producción de relaciones exteriores y de defensa se ubican en una zona desde donde van a despedir a la tripulación que poco a poco se irá alejando del muelle marginal de la base naval. También acompaña al presidente, el comandante general de la Marina, almirante Carlos Tejada Mera. Cabe indicar que también se han hecho presentes en esta ceremonia el comandante general del ejército, general Ricardo Moncada Novoa el comandante general de la FAB, general del aire Jaime Figueroa así como el comandante, el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas almirante José Cueto Acervi en el estrado oficial se encuentran altos mandos de la Marina así como los familiares de la tripulación que hoy parte rumbo a la Antártida en un viaje de casi tres meses son 82 días que durará esta travesía de los cuales 41 días serán dedicados a la investigación en el continente gélido antártico ya la escalinata se encuentra en la cubierta del barco este barco que tiene 76 metros de eslora o de largo y en estos momentos se va a proceder al zarpe del Big Humboldt en el que nosotras se encuentran del otro lado sólo se ha recuperado, la gente se encuentra en la cubierta del que está realizando 13.000 metros de esplenda en el que nosotras se encuentran a la ciudad grande en el que nosotras se encuentra en la cubierta del agosto Ya se han soltado los cabos que sujetaban al buque de investigación científica Humboldt al muelle. Y en estos momentos se procede al zarpe, momento importante para los peruanos. Ser testigos de esta partida, este zarpe de la expedición número 21 hacia la Antártida. Tras cinco años de ausencia por motivos de mantenimiento y repotenciación de este buque de investigación científica, hoy, con la presencia del Presidente de la República, altos mandos de la Marina y las Fuerzas Armadas y los Ministros de Estado, estamos despidiendo a nuestro buque insignia de la investigación oceanográfica del Perú. El buque de investigación científica enrumba ya hacia su destino, que será el continente gélido, la Antártida. Tal y como hace 25 años se realizó también desde aquí, desde el puerto del Callao, su primera travesía. Vemos ya en imágenes como el buque se va alejando del muelle marginal. Los tripulantes alzan las manos en señal de despedida y podemos ver cómo luce la marca Perú, que para cuyo uso ha tenido la autorización respectiva. Y es, además de ser un buque de investigación científica, un embajador en las aguas internacionales de la marca Perú, de la marca país. El Presidente de la República contempla cómo poco a poco se va alejando este buque de investigación científica, el buque Humboldt, que recorrerá el Océano Pacífico a una velocidad de 17 nudos por hora. Vale indicar que un nudo equivale a 2 kilómetros por hora, es decir, este barco va a recorrer el Océano Pacífico durante su destino, durante su ruta a su destino la Antártida, unos 34 kilómetros por hora. Se va alejando el Humboldt, el buque insignia de la investigación oceanográfica peruana, escoltado por dos guardacostas de la Marina de Guerra del Perú. Los colegas periodistas, fotógrafos, se acercan hasta el borde del muelle para hacer las últimas tomas del último...